Hola amigos de TV Guas, el día de hoy con la doctora Armida García, ella está ahorita en el comité de estudios de desarrollo, bienvenida doctora, pero platíquenos, tenemos un evento en puerta muy bueno, platíquenos. Pues estamos aquí para invitar a toda la comunidad universitaria, a todos los agremiados y agremiadas del Espaguas y público en general también, a la carrera que vamos a organizar por la lucha rosa, 5 kilómetros y la estamos organizando el domingo 29 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Ya lo vieron, es una carrera atlética 5K, detalle, sin costo, dígalo, dígalo. No, 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 es una carrera que no tiene costo, vamos a dar también playera conmemorativa a los primeros 400 que se puedan inscribir, todos están invitados, pueden ir, si nada más tenemos para los primeros 400 personas inscritas playera y para los niños vamos a tener cilindro conmemorativo y es la carrera en promoción para la prevención por el cáncer del mamá. De gran detalle eso ser, estamos en el mes de la prevención del cáncer, tóquense, véanse, váyase, chéquense, ahorita está, así como se pide, fue el mes del testamento, este es mes de la prevención del cáncer. Un detalle muy grande de esa carrera que luego me gusta, aparte de ser gratis, tiene premiación para los que realmente quieran correr. Doctora, ¿cómo está ese asunto? Platíqueles. Sí, vamos a tener premiación para los primeros tres lugares por cada categoría, tenemos tres categorías, libre, máster y veteranos y va a ser premiación para varonil y femenil, todos, queremos que todos se sientan representados. Y toda tiene el mismo, todos van a llevarse lo mismo, primer lugar, segundo lugar, en todas las categorías, así es que aprovechen porque estas carreras no todos los días hay, acabamos de pasar un evento grandísimo, bueno, vamos a decir que fue, bueno, vamos a decirle norte-sur versus sur, que es la joya de la corona aquí de la ciudad de Zacatecas o del estado. Le platico a la doctora, yo la acabo de correr, fuimos 1.200 inscritos, el Espaguas no se tiene para 400, pero apúrele amigo, amiga, no se quede sin su número, ahí te dejamos la indicación de dónde puede ser, le mandamos el póster, todo ese rollo. Platíqueme dónde salió la iniciativa de esto, de esta carrera. La iniciativa sale, bueno, pues estamos en el comité, en nuestro comité sindical, en esta primera vez estamos formados en su mayoría por mujeres, obviamente que también tenemos unos compañeros maravillosos, pero pues nos surge como mujeres la iniciativa de vernos representadas también en la escena deportiva, que estamos siendo, estábamos siendo un poco olvidadas, por eso de ahí surge de la secretaria general, la doctora Jenny González Arenas, a quien le mando un gran saludo, ella surge y de ella es la iniciativa y pues ahora sí que nos puso el reto de armar una carrera. Qué bueno, esperemos que la comunidad, ya tenemos buena respuesta a lo que me dijo de la inscripción, apúrele, no se quede sin su número, pero recuerden, es una carrera totalmente gratuita, si usted tiene ganas de, por ejemplo, usted es veterano, que le da por correr y se inscribe, pues se vaya ahí en un premio, en un estímulo. Qué bueno, qué bueno que el sindicato haga esto, qué bueno que la comunidad universitaria esté dando respuesta, que eso es lo más genial y todo eso. Y recuerden, hacer ejercicio lo es todo, la doctora se puede decir, yo se los puedo decir, me ha ayudado mucho, tengo toda la vida haciendo ejercicio, bicicleta, corriendo, gimnasio. Pero aproveche estos espacios porque créanme, pocas veces vamos a encontrar carreras de calidad, porque la ruta también le voy a decir, la ruta está muy buena, no le vamos a ir más, pero inscríbase, es muy buena, gratis y con su playerita, pues oigan, pues qué más puede pedir. Ya sabe, busque al Espaguas, puede ir físicamente al Espaguas, le dejamos el número de donde puede inscribirse. Doctora, ¿algo más que quiera para terminar? Nada más que están todos cordialmente invitados, público en general, maestros también, inscríbanse, los necesitamos, necesitamos que participen más, necesitamos incentivar la participación de nuestros docentes y de nuestros agremiados y agremiadas, están cordialmente invitados. Ya saben, Carrera Atlética, el próximo día 29 de octubre, Pro Cáncer, vamos todos, vamos a correr. No, doctora, los esperamos, gracias, vamos a correr. El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas invita a la primera Carrera Rosa 5K el próximo domingo 29 de octubre en punto de las 8 de la mañana, teniendo como inicio y meta las instalaciones del Espaguas. Inscríbete a cualquiera de nuestras tres categorías, libre, máster o veteranos. Tendremos premiación a los tres primeros lugares, varonil y femenil, de cada categoría. Límite de inscripción, lunes 23 de octubre. No te quedes fuera, ven, corre, camina o trota. Inscripciones sin costo, envíe un mensaje al 492-146-4734 o llama al 492-92-401-32. Corramos por la lucha rosa. No te quedes fuera, ven, corre, camina o trota.